En telediario al amanecer tenemos la grata visita del sistema de orquestas de Guatemala. Ya escuchamos en la primera hora el coro de niños y seguidamente escucharemos por supuesto a un grupo de cuerdas también. Pero tenemos ahora aquí sentada en el set con nosotros a Rosana Paz. Ella es directora del sistema de orquestas de Guatemala. Si pudiera comentarnos para la gente que se encuentra en casa, ¿qué es el sistema de orquestas de Guatemala? Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Lo que buscamos es utilizar la música como herramienta de profundo impacto social. Nosotros creemos realmente en el poder que tiene la música de transformar vidas y de crear mejores ciudadanos. Y eso es lo que buscamos para Guatemala, un cambio profundo. A la larga si nuestros niños o jóvenes se van a dedicar a la música, van a ser excelentes. Si se quieren dedicarse a cualquier otra rama profesional, sabemos que van a ponerle ese mismo empeño y pasión que le ponen a la música. Bueno, y es que el arte sensibiliza mucho a la gente, principalmente a los menores de edad. Hemos escuchado un coro maravilloso, precioso. ¿Cuántos centros educativos tienen ustedes en la actualidad? Actualmente contamos con una sede en Zona 13, en La Libertad. Nuestro plan es que sí sea un sistema a nivel nacional. Hemos estado buscando formas de crecer y también de beneficiar otros centros que ya están funcionando bajo la metodología del sistema y que necesitan apoyo en Alta Verapaz, en San Juan del Obispo. Hay mucha música en Guatemala y a veces no nos damos cuenta del apoyo que se necesita. Y como sistema de orquestas queremos ser esa plataforma que pueda brindarles el apoyo. Y es una perfecta herramienta para sacar a los jóvenes, a los niños de la violencia también, ¿no es cierto? Exacto. Es no solo usar el tiempo libre en algo más sano, sino desarrollar valores profundos que puedan replicar en sus hogares y en sus comunidades. Y la música y el arte da esos valores principiando por la disciplina, ¿no? Porque si alguien no es disciplinado no podría ser un artista. Exacto. Y no es una disciplina impuesta por obligación. Es una disciplina que se aprende porque si no, no suena. Y entonces quieres desarrollarla cada vez más porque te das cuenta que cuando más te empeñas mejor suena. Y hay un producto pues más audible y tú mismo te das cuenta cuando avances, cuando tú pones de tu parte. ¿Cuáles son los aportes del sistema de orquestas de Guatemala hacia el país? Esa formación integral. Hemos visto muchos proyectos de desarrollo y pues hay muchas formas de desarrollar un país. Nosotros creemos en apuntarle al alma de los niños y jóvenes. Y ahí está la esencia de cuando sean mayores, cuando sean profesionales, que ejercen con toda la pasión y con todos los valores que Guatemala necesita. ¿Cómo se sostienen económicamente ustedes, Rosana? Funcionamos por donaciones. Cualquier donación es bienvenida. ¿Cómo hace un televidente que quisiera donar al sistema de orquestas de Guatemala? ¿Qué tiene que hacer? Pues puede contactarnos en Facebook como Sistema de Orquestas de Guatemala y ahí les podemos dar las indicaciones. Tenemos un plan de apadrinamiento del cual se evitan de tarjetas de crédito desde 50 quetzales al mes, pues ya es un aporte grande para nosotros. Sistema de Orquestas de Guatemala en Facebook. Sí, exacto. Eso es lo más inmediato para comunicarse. Exacto. Sistema de Orquestas de Guatemala en Facebook. Seguramente muchos niños y jóvenes están viendo en casa a esta hora de la mañana, nuestro noticiero está llegando a todo el país por 84 repetidoras de aire, más de 600 repetidoras de cable, que bueno, estamos cubriendo prácticamente a los 16 millones de guatemaltecos, ¿no? Así que si un niño joven nos está viendo a esta hora y dice, yo quisiera ser parte del Sistema de Orquestas de Guatemala, ¿qué tiene que hacer? Perfecto. Igualmente puede contactarnos, también tenemos un teléfono que es 2333 3063. ¿2333? 3063. Exacto. Ahí también nos pueden contactar, en Facebook también. Realmente no tenemos ningún requisito, somos una plataforma abierta, entonces no hacemos ningún filtro de audición, porque muchas personas dicen, no, que la música es muy difícil y los instrumentos son súper difíciles también. Es una plataforma que lo que busca es justamente involucrar a la mayor cantidad de niños y jóvenes posibles, entonces no tenemos filtros de admisión. Estamos transmitiendo para el año entrante, desde los 4 hasta los 15 años. Perfecto. Bueno, vamos a finalizar la entrevista. Rosana, yo quisiera pedirle algo al coro, si pudieran entonar la canción, la primera canción que entonaron esta mañana, que a mí me fascina mucho, es parte de una película francesa que se llama Los Coristas, y si pudieran entonarla mientras usted nos responde la última pregunta, y con ese fondo del coro usted estaría respondiendo esta última pregunta, y la pregunta es que nos vuelva a mencionar las vías de contacto que tienen para la gente que se ponga la mano, digamos, en el bolsillo y quiera donar para el Sistema de Orquestas de Guatemala, ¿qué tiene que hacer? Perfecto, pues nos pueden contactar al teléfono mismo, 2333-3063, también nos pueden buscar en Facebook, en la página oficial como Sistema de Orquestas de Guatemala, y ahí estamos siempre a las órdenes. Realmente, si uno se pone a pensar en qué gasta ese dinero y qué tan beneficioso puede ser para un proyecto como nuestro, pues nuestro plan va desde 50 quetzales mensuales. Muy bien, y con esta canción de fondo, usted díganos, viendo a su cámara, una breve reflexión para todos los guatemaltecos, y principalmente para los niños y para los jóvenes de este país. Aquí está su cámara, ¿cuál es su reflexión final? Pues yo quisiera invitarlos a que participen en este proyecto, realmente es un beneficio enorme, uno no se da cuenta de la música, el impacto que tiene ya en el día a día, y hemos visto en los ojos de nuestros niños cómo han cambiado, cómo han crecido, y cómo eso se está reflejando incluso en sus notas académicas. Así que invito a los padres de familia a acercarse con nosotros, es completamente gratuito, no cobramos nada ni por los instrumentos, así que bienvenidos y que tengan unas felices fiestas. Muchas gracias, Rosana Paz, directora del Sistema de Orquestas de Guatemala, con este fondo de esta hermosa canción, nos vamos a despedir de la entrevista, pero continuamos con ustedes porque luego vendrá la orquesta también de cuerdas que ustedes tienen, ¿no es cierto? Muchas gracias. Gracias. Gracias.